¡Mi amiga! ¿Dónde está mi amiga? Estamos aflojando. Se ha lucido en las mejores revistas de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Carlos Paz, pero también ha tenido algunos problemas mediáticos que han quedado registrados en la web. Bueno, María Eugenia había iniciado un juicio contra Google pidiendo esto del derecho al olvido. Ella quería no solo que esas imágenes que la relacionaban a ella con adicciones que ya ha podido superar desaparecieran de la web, sino que también pedía un resarcimiento económico por el daño que eso le había producido a su vida, porque ella sentía que la perjudicaba a lo que ella está haciendo hoy, en lo que viene a ser María Eugenia Rito hoy. Bueno, tenía hoy una audiencia de mediación con Google a la una. Ya se reunieron con su abogado, con su abogado Walter Cormance. Sí, el que vino, ¿no? Sí, lo vamos a tener ahora, vamos a estar hablando con él por Zoom, porque no hubo acuerdo. Finalmente, María Eugenia Rito y Google no llegaron a un acuerdo por este tema y Rito va a juicio. Así que vamos a poder hablar ahora con su abogado para que nos cuente los detalles de este derecho al olvido que pide Rito. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Negría, el derecho al olvido al final? ¿Salió un favor? No, 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 todavía no tuvo resolución. No tuvo resolución. En este caso era simplemente una mediación, no había empezado el juicio. Porque también, porque me parece que sentaría un precedente importante. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora, hay una diferencia. Lo que pedía Natalia era simplemente que su nombre no apareciera linkeado a esas imágenes de los programas que tenían que ver con el caso Coppola. Lo que pide Rito es un poquito más, porque ella pide que las imágenes desaparezcan, por un lado, y por otro lado también pide un resarcimiento, porque ella siente que se perjudicó a su persona, su faceta laboral y personal, por estas imágenes que la gente googlea. Sí, es muy interesante. Estamos con Walter en comunicación, ahí por Zoom, como nos adelantaba Nancy. Hola, Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, contanos cómo fue lo de la audiencia. Estaba diciendo que no llegaron a un acuerdo. La audiencia, bueno, no tuvo un buen fin. Era de esperar, era de esperar, porque bueno, nosotros pretendíamos un resarcimiento económico por el daño sufrido, como dijo bien la panelista, y bueno, Google no reconoce todavía este daño, quiere, digamos, ir a una instancia judicial, y bueno, nosotros vamos a ir a la instancia judicial como ellos quieren, ¿no? No nos queda otra alternativa. Sí, sí, sí. O sea, están dispuestos a litigar. Sí, sí, porque nosotros planteamos, digamos, dos variantes. Por un lado, el tema del vínculo a las páginas pornográficas, cuando uno limpia el apellido Rito, que es evidente, y bueno, cualquiera lo puede ver. Eso por un lado, y por otro lado, el tema de, bueno, todo lo que se refiere a su imagen en tiempos donde ella no se encontraba bien, de salud, y bueno, esto también generó un daño a su trabajo, a su labor profesional, a su integridad física, a su honor, ¿eh? Es un daño genérico. ¿Hay fallos a favor de un caso similar? ¿Se ha investigado? Hay fallos, hay fallos, sí, sí, hay mucha jurisprudencia. Por eso, desde ahora, desde el minuto uno, vamos a empezar a armar todo lo que es la causa judicial, con toda la jurisprudencia y, bueno, los fallos que hay en relación. No es fácil, no es fácil, porque, bueno, es una lucha contra un monstruo como Google. Perdón, Walter, ¿qué fallos son? Porque digo, yo los que recuerdo mediáticamente tienen que ver como puntualmente con, por ejemplo, cuando imágenes de mujeres... No hay modelos, no fue de las primeras que accionaron. No, yo me acuerdo que hubo muchas, ¿te acordás, Flor, que era el que utilizaban sus imágenes para sitios porno? Por eso, por eso, pero las modelos... Es algo muy distinto a lo que está pidiendo María Eugenia, en realidad. Por eso digo, hay fallos, lo que preguntaba Flor, pero profundizo, hay fallos específicamente con lo que pide Rito, que no tiene que ver con esto, como les había pasado a otras, de que usen sus caras en videos pornos o imágenes que habían hecho para videos pornos. No, pero sí se linkean, pero se linkean igual, lo que dijo el doctor, que se linkean. Cada juicio es particular, no todos son iguales, no todos perciben el mismo fin. Entonces, no podemos comparar un juicio con otro juicio, porque caeríamos en un error. Doctor, todos los juicios son distintos, y cada uno persigue una finalidad distinta. Entonces, nosotros vamos por un resarcimiento doble por las imágenes pornográficas que se le vincula a María Eugenia, y por otro lado, el tema del daño por las imágenes que se siguen reproduciendo de hace muchos años, de 10 años, donde ella se encontraba más que salud. Doctor, ¿cómo está Eugenia hoy? Hablamos nosotros cada tanto por WhatsApp, los colegas, pero queremos saber usted que tiene más contacto, ¿cómo está? ¿Se encuentra haciendo alguna actividad? Impecable, impecable, está con mucha energía, con muchas ganas de salir adelante, de hecho, bueno, está dándole mucha importancia hoy a su salud, que antes no se la daba, y eso a mí me pone contento en lo personal, primero como profesional, después como amigo. La tiene que convencer, doctor, para que venga y que hable con nosotros, que queremos saber qué es de su vida, cómo está, queremos que vuelva a trabajar, que vuelva a hacer esas temporadas maravillosas que hizo en Carlos Paso, en Mar del Plata, porque la verdad que es una chica que se lo merece, se lo merece por todo lo que ha trabajado, por todo el sacrificio, por todo lo que ha atravesado en su vida, ¿no? Va a volver, va a volver, va a volver, hay que esperar el momento justo, cuando ella se sienta cómoda, se sienta bien, y digamos, esté en plenitud, ella va a volverse, pero seguro, seguro. Quiero hacer un paréntesis a todo este tema, y mi solidaridad plena, con el doctor Fernando Burlando, por todos los hechos sucedidos, y digamos, la verdad que es una gran persona, un gran profesional, es generoso al máximo, y todo este tipo de cuestiones que han dicho estos últimos días, no tienen nada que ver con la realidad de lo que es Fernando Burlando, que es excelente persona. ¿Usted trabajó, doctor, cuál te... Está de lado de Burlando, no de él, va. ¿Pero trabajó en el estudio del doctor Burlando? No trabajé directamente, pero bueno, sí, directamente con algunas causas que hemos compartido, pero yo te puedo decir que la visibilidad que le dio él a todo el estudio, a todo el staff que trabaja en el estudio, no se la da ningún estudio jurídico a nadie, a nadie. Él, con su generosidad, le da visibilidad a todas las personas que trabajan en el estudio, y eso le puede dar fe hoy gente que trabaja en el estudio hace 30 años. Y esa gente responde con trabajo también, doctor, digámoslo también. Él da visibilidad y la gente responde con trabajo, como el caso de Elba. Pero en otros estudios, aparte de responder con trabajo, nunca pasan a una notoriedad, como en el caso del estudio de Fernando. Y ahora, doctor, ahí, como en el círculo que se mueven ustedes, de tribunales, todo, ¿se habla de todo este conventillo de Burlando, de Estado Burlando? Y Melba Burlando. ¿Se habla? Digamos, la persona que lo conoce a Fernando, sabe bien, y sabe, digamos, de qué se va a hablar, porque se va a hablar bien, no se va a hablar mal. El que lo conoce, incluso Lashus, que también lo voy a citar acá, puede dar fe, puede dar fe. Porque cuando él, Alex Canija, le rompió un celular, ¿quién se lo compró nuevo el teléfono? Se lo compró Fernando. Que mande uno para acá. Y bueno, él perdió ahí, pero en ese momento perdió una apuesta. Bueno, acá tenemos un amigo de Fernando Burlando. Muchas gracias, doctor. Un gustazo, un gustazo. Un placer.